Quédate solo esta tarde y dime que nada ha cambiado Y aunque ya no puedas verme, siempre yo estaré a tu lado Solo una palabra dices que aunque yo no la pueda entender Te amo, te amo No dejes que esas flores que te di ayer se marchiten Porque yo sé, eso lo sabes tú también Que las flores en mi piel son tuyas Solo quédate esta tarde y dime que nada ha cambiado Y aunque ya no puedas verme, siempre yo estaré a tu lado Miénteme y prométeme que lo que hoy sientes será para siempre No dejes que esas flores que te di ayer se marchiten Porque yo sé, eso lo sabes tú también Que las flores en mi piel son tuyas Te extrañaré, espero que lo dicho esa tarde nos haga volver Podemos ser eternos Pero siempre caigo en mis tontos juegos Siempre caigo en mis tontos juegos No dejes que esas flores que te di ayer se marchiten Porque yo sé, eso lo sabes tú también Que las flores en mi piel son tuyas No dejes que esas flores que te di ayer se marchiten Porque yo sé, eso lo sabes tú también Que las flores en mi piel son tuyas Y ahora ya lo ves Yo me encuentro aquí sentado Pensando que vas a volver Que las flores en mi piel son tuyas Son tuyas ¡Gracias!